Roberto Vallejo se metió en camisa de once varas porque decidió regañarnos a los mexicanos que tenemos que leer más y educarnos para poder exigir que los políticos que llegan a un cargo público sean competentes. ¡Qué barbaridad! Esto todo en defensa de la actriz Carmen Salinas, propuesta como diputada por el PRI, por la vía plurinominal. El legislador local dijo que Carmen Salinas representa a uno de los gremios que deja más dinero al país y también al pueblo mexicano, como la Casa Blanca, seguramente, que ganó Angélica Rivera con su dinero, pero ahí los mexicanos no ganamos nada. Escuchemos lo que dijo el diputado periodista Roberto Vallejo. Como sociedad trabajemos día con día para ser una mejor sociedad y no estemos esperando que la clase política, de la cual soy parte, pero que no comulgo con muchas cosas, sino que todos los días yo lo que hago es intentar cambiar las cosas, por eso me metí yo a política, porque me di cuenta que la única manera de cambiar las cosas era involucrándome en política. Entonces puse a la gente a que no tire basura en la calle, que lea más, que estudie. Eso es lo que como sociedad debemos de buscar para que entonces podamos exigir una clase política preparada. Es toda la información, nada más déjeme decirle antes de irnos que en Salamanca...